Ojalá esto fuese a más y ojalá efectivamente fuésemos capaces, todos aquellos que no somos nacionalistas, de pasito a pasito, con el trabajo que cueste, con las veces que haya que hablar, con las cosas que haya que ceder, pero poquito a poco en esa acción que signifique que podamos convencer a una parte de los ciudadanos que viven en Cataluña que les queremos en España, que están en España y que nosotros queremos una España con sus comunidades autónomas, pero todos viviendo en un mismo país, bajo un mismo paraguas. Estoy de acuerdo que tenemos que lanzar ese mensaje, lanzar el mensaje a todos los ciudadanos de Cataluña, pero sí que quiero incidir otra vez en el tema de la educación.